¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y ya ha comenzado el mes de marzo, ya rápido se está pasando este año y pues bueno, hoy vengo con los estrenos que habrá en formato físico ya saben, tanto Blu-ray como DVD para en este mes y sin más que comentar, comencemos ya con este video, así que ya vamos con la intro Iniciando con el 9 de marzo con la película de Thor Ragnarok y Coco que por cierto ayer ganó como mejor película animada en los premios Oscars y también ganó como mejor canción original, de verdad que muchas felicidades pero todavía no la he visto, espero verla antes de que se estrene en formato físico para saber si me gustó y si me gusta mucho pues yo creo que la compraré ese día de su lanzamiento ya después para el 15 de marzo son demasiados estrenos y comenzamos con El Asesinato en el Expreso Oriente, Z, La Ciudad Perdida, Extraordinario, Mi Cena con André, Perdidos en París La Melodía, Trece Mujeres Desesperadas, Camino a Marte, Cómo filmar una Triple X, Vuelven y dos películas animadas, una de ellas es de DC Comics titulada Batman Luz de Gas y por último Una Jungla de Locura luego para el 16 de marzo se estrenarían tres películas y la primera de ellas sería La Liga de la Justicia que ya me he decidido y si me la compraré cuando salga también se estrenaría Big Sick, Un Amor Inseparable y La Gran Fuga y por último sería la fecha del 23 de marzo con la de El Muñeco de Nieve, Guerra de Papás 2 y Yumanji en la Selva que esa no me gustó pero creo que muchos la están esperando con ansias y si esos serán los aclamados estrenos que tendremos para en este mes de marzo yo como les dije sí o sí me compro la de La Liga de la Justicia todavía estoy pensando en la de Thor 3 si me la compro para ese día o espero a que baje de precio todavía no sé y si me llega a gustar muchísimo Coco pues yo creo que también la compraré ese mismo día el día en que se estrene pues también quiero hacer una mención especial para Star Wars The Last Jedi ya que en Estados Unidos se estrena el 27 de marzo mientras que en México me parece que se estrena hasta el 6 de abril y ese es mi dilema no sé si comprarla importada o esperarme a la edición mexicana ya que si compro la de Estados Unidos me llegaría creo pues al mismo tiempo que si comprara la edición mexicana y así que no sé todavía pero déjenme en los comentarios cuáles de estas películas ya estabas esperando no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos también activen la campanita de las notificaciones para que les llegue notificación cuando suba nuevo vídeo y también síganme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y nos vemos en la próxima en el siguiente vídeo adiós chau